En el ámbito del mercado de pases, esto fue bomba el día de ayer. El Inter de Miami que le tiene a Lionel Messi como gran figura y novedad este año y que tiene a Gerardo Altata Martino, un querido por supuesto de nuestro medio porque fue técnico de la selección paraguaya, como no olvidar lo que fuese el Mundial de Sudáfrica. También dirigió a Cerro Porteño, dirigió a Libertad en nuestro fútbol. Tiene un vínculo siempre importante, un lazo importante con el fútbol paraguayo. Y ayer surgió la información de que Diego Gómez estaría muy cerca, muy cerca de ser refuerzo del Inter de Miami y sería compañero de Lionel Messi. Ojo con este dato, fíjense las cualidades técnicas que tiene Diego Gómez a quien vemos en pantalla. Un jugador muy aguerrido, técnicamente excelente, un jugador exquisito, técnicamente hablando. Tiene llegada, tiene proyección, tiene marca. Para mí Diego Gómez es un jugadorazo, un jugador completo. Este por ejemplo fue el gol que convirtió a Atlético Paranaense en Copa Libertadores. Un jugadorazo, si Inter de Miami contrata a Diego Gómez, les digo que llevan realmente una verdadera joya de nuestro fútbol. Que a propósito de Diego Gómez va a ser tenido en cuenta en la selección paraguaya. El otro que se sumaría como refuerzo del Inter de Miami sería Ramón Sosa. Pero estuve mirando los medios argentinos y algunos medios también del plano local que manifestaron lo siguiente, que lo de Ramón Sosa sería muy difícil. Ahora mismo, muy difícil sería su llegada al Inter de Miami. Pero lo más cercano es la de Diego Gómez. Rubén Dittore, presidente del Club Libertad, habló ayer para varios medios radiales y dijo que todavía no hay nada concreto. Pero sabemos que estas situaciones se manejan de forma confidencial, con mucha tenaza, con mucha pinza. Por lo tanto, no se van a tirar más informaciones que esto. Lo importante es que un jugador muy bueno y excelente sea tenido en cuenta en un club tan importante. La Major League Soccer que hoy tiene, creo que va a ser la figura más importante de la Major League Soccer, Lionel Messi. Y qué lindo sería verle a Diego Gómez en compañía del campeón del mundo, Messi, el número 10 de la selección argentina. Seguimos con el mercado de pases. Ayer fue presentado Matías Rojas como nuevo refuerzo del Corinthians de Brasil. Y así, con un material bien editado, fue presentado a través de las redes sociales del Teamão. Vamos a ver cómo fue esta presentación, la llegada de Rojas al fútbol brasileño y en especial en Corinthians. Sí, solamente agradecimiento. Estoy agradecido a todos los hinchas. Creo que el cariño es muy grande antes de que jugué ningún partido, antes de que haya podido jugar, entonces eso también a uno le da un poco más de fuerzas, más de las personales que tengo. Así que solamente agradecido. Matías Rojas que viene de ser ídolo en el Racing de Argentina, justo en su mejor momento se da esta transferencia para bien, ¿no? Para bien y se va a un fútbol muy importante. Corinthians es un equipo, si bien no con la misma realidad que ha tenido en otros años, una realidad muy buena, pero se lleva un jugadorazo. Él realizó ya su primer entrenamiento y también hay otro material donde habla ya en el lugar de entrenamiento del Corinthians. Ya tenemos ese video, si me dicen. Ahí estamos, escucharle. Primer día en el fiel. Acá Matías Rojas, mi primer día en el entrenamiento. Les quiero saludar, desear, nada, contarles que estoy con mucha fuerza, con muchas ganas de estar acá. Muy agradecido a toda la torcida. Un abrazo muy grande. Bye Corinthians. Matías Rojas. Seguimos con el mercado de pases. Ayer se dio por confirmado Jorge Morel, nuevo jugador de Cerro Porteño. Y esto tuiteaba el día de ayer. Jorge Morel, nuevo jugador del club Cerro Porteño, contrato por cuatro años. Reitero, cuatro años. Dos millones quinientos mil dólares costó el operativo para que Morel hoy sea jugador de Cerro Porteño. Y Lanús tiene el 25% de los derechos económicos de este jugador. Un volante de marca muy bueno que también te puede jugar como zaguero central. Esos 25% que tiene Lanús, en algún momento seguramente Cerro Porteño va a adquirir para tener el 100% de los derechos económicos. Si es que hace el uso de la compra total de su pase. Morel se suma a Cerro Porteño y el vínculo es por cuatro años entonces. El ciclón que se encuentra en un momento crítico y en busca de un entrenador. Pero todo va a indicar que va a ser Diego Gavilán, hoy entrenador de la Sub-20 de la institución. Y cerramos con esto. Blas Cáceres se sumó también a un equipo tradicional de nuestro fútbol. Nacional que va sumando jugadores. Y Blas Cáceres, ex-ameliano, ex-olimpia y otros equipos importantes del país. Se suma al conjunto tricolor y fue presentado de esta manera. Blas Cáceres, nuevo jugador del conjunto de Nacional.